Bienvenido viajero, en esta ocasión te enseñaré cómo acceder a las dos zonas secretas que se encuentran dentro del castillo Velo Brumo o Velo Tormentoso. Para acceder a la primera zona, empezaremos desde el punto de gracia Torre de Defensa. Salimos por esta puerta, recorremos este camino, cuidado con los pajarracos que lanzan barriles explosivos. Llegados a este punto, brincamos por esta zona de aquí, no se preocupen, no hay daño por caída. Giramos aquí a la derecha, continuamos con este camino, brincando por este borde. En esta zona encontrarán un ítem encima de este cadáver, agárrenlo. Continuamos el descenso. Aquí puede ocurrir un bug en el que si se tiran por esta piedra, puede que no suceda nada y se queden atrapados. No intenten bajar porque van a morir. Si se quedan atorados, reinicien, regresen al punto de gracia y háganlo de nuevo. Si todo sale bien, esto se rompe y caemos a la muerte segura. O tendría que ser así, si no fuera por estos arbustos mágicos que detuvieron ese destino fatal. Continuamos por este camino. Aquí les va a aparecer un escarabajo, matenlo para conseguir cenizas. Una ceniza, disculpa. Y en esta zona de aquí encontrarán una sorpresa que prefiero no decir ni entrar en spoilers para que ustedes la disfruten tanto como yo. Si el reto que se les presenta es muy complicado para ustedes, aquí tienen un atajo que los va a llevar directamente a este punto de gracia. Para acceder a la siguiente zona, empezaremos desde el punto de gracia cámara junto al elevador. Accederemos al elevador. Continuamos por esta salida. Giramos a la derecha, perdón, a la izquierda. Seguimos por esta orilla, por estos tablones. Brincamos a este borde. Lo continuamos y brincamos a este otro borde. Giramos aquí a la derecha, ahora sí. Nuevamente a la derecha. Damos vuelta a la izquierda. Subimos. Todo derecho a la entrada que están viendo. Por aquí hay unos ítems, agárrenlos. Continuamos todo derecho. Cuidado con los enemigos que hay por aquí. Aquí a la izquierda. Bajamos y continuamos descendiendo por este camino de rocas. Hasta este lugar. Ahí habrá otro ítem en ese cadáver. Agárrenlo. Llegamos así a esta zona secreta. En la que al abrir esta puerta desbloquearemos un atajo para acceder rápidamente a ese punto de gracia. Bajamos por aquí. Ahí al fondo encontrarán otro ítem. No se les olvide recogerlo. Cuidado aquí con los murciélagos. Bajamos por esta columna a estos tablones. Y en ese otro cadáver también habrá un ítem. Agárrenlo. Seguimos descendiendo. Aquí encontraremos un pequeño grupo de ratas, pero acompañadas de una rata enorme. Pueden encargarse de ellas. Son fáciles. Llegando a este punto, accederemos a este sitio en el que habrá una batalla bastante complicada si no tienen el nivel suficiente. De no tener el nivel suficiente, tienen un escape por aquí. Una escalera que los llevará a una zona segura para que puedan regresar. Eso sí, traten de recoger los ítems que encontrarán en esta zona. Como pueden ver aquí hay una entidad cósmica lovecraftiana porque tiene todo y tentáculos y su aspecto terrorífico fuera de este mundo. Espero que esta pequeña guía te haya sido de mucha utilidad. Si fue así, por favor dale like al video y comenta en la sección de abajo qué te parecieron estas zonas. Y si los retos que presentaban estuvieron a la altura de tu fortaleza. Sin más por el momento, recuerda salvar tu progreso, aventurero. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!